DRAGON BALL Z KAKAROT Hace apenas unos días del gameplay de Majin Vegeta creo Y vamos a reaccionar ahora mismo Así que necesito que le deis al botón de like Y bueno, os voy a enseñar algo, ¿vale? Os voy a enseñar algo Que tengo aquí, un momentito Esto que veis aquí es la Playstation Classic, ¿vale? En ella podemos jugar a un montón de juegos Realmente increíbles de la mítica Playstation Pues bien, he conseguido meter el Dragon Ball Legacy of Goku De Playstation Y vamos a intentar jugar en el canal de Twitch Así que si estás viendo este vídeo Recomiendo que me sigas Recomiendo que me sigas en el canal de Twitch Que lo tengáis en la descripción Porque, chavales Se viene algo realmente épico Con Playstation Classic Y Dragon Ball Os espero a todos en el canal de Twitch Y ahora sí que sí Vámonos al gameplay Vale, chavales Pues ya lo tenemos Estamos en el canal de Nanko Bandai Vamos a ver el gameplay de Dragon Ball Z Kakarot El gameplay de 2 minutos y 26 Que han lanzado Y intentaré buscar el de Maging Vegetta Porque realmente no lo encuentro Debe de estar en algún sitio Pero bueno, vamos ahora Al canal de Dragon Ball Z Kakarot Bueno, de Nanko Bandai Europa Que es donde veo el gameplay Veréis una canción de fondo y demás Y esto puede ser Realmente épico Realmente épico Vale, tenemos a Vegetta Give it to me now Tenemos a Bu Han Madre mía The Fusion The Fusion Oh my god The Fusion Oh my god Oh my god So excited I'm so excited La canción es brutal Se escucha We Got A Power Pero no vamos a poder escucharla Debido al tema de copyright y demás Pero eso es lo que Lo que vamos a ver hoy en el trailer ¿Vale? Vemos ahí a Dragon Shenron Que está también bastante Bastante épico El Dragon Ball Shenron Eh... El Dragon Ball no El Dragon Shenron Eh... Vale, tenemos dos minijuegos de Gohan Tenemos a Gohan Por ahí Que hace De las suyas Controlamos a Gohan Super Saiyan obviamente Y... Han arreglado la cara de Goku Que es algo realmente brutal ¿Vale? Tenemos ahí el torneo Tenemos a... A los Kaios Madre mía Básicamente nos cuentan un poquito La historia de lo que es La historia de Bu ¿Vale? La... El arco argumental de Bu Hemos tenido el de Freezer El de Cell Ahora el de Bu Con Meijin Vegeta Que realmente es brutal O sea, este juego para mi Va a ser una auténtica barbaridad Una auténtica locura Vale, tenemos a Goku A Pon a One Ahí con el traje Un poco destrozado A Meijin Vegeta Haciendo el... El ataque Madre mía Goku Super Saiyan 3 Madre mía Va a ser un juegazo Controlamos a Goten No lo sabía, eh Controlamos a Goten Algo realmente también brutal Tenemos al Valle de... Del Kayo Tenemos a Gohan Místico definitivo A Gohan Con Vegetto absorbido ¿Puede ser? O Goten Vale, Buhan Ahí sí que está Buhan Está muy logrado Y muy bien hecho Tenemos a Goget A Vegetto también Iba a decir Gogeto No, Vegetto Este juego va a ser brutal Yo tengo unas ganas De que salga Increíble Increíble The Adventure Enters and Climax 17 de Enero Dragon Ball Z Kakarot Tenemos las ediciones Que si lo reserváis Si lo reserváis Vamos a tener el nuevo personaje Bonju ¿Vale? Yo he cogido una edición especial Para jugarla Pagada, eh Pagada por Por mí Y luego Nanko Bandai Pues espero que regale un código para PC Porque creo que vamos a jugar muchísimo a este juego Y luego tenéis la edición especial Que es la que he reservado Que es esta Con la figura El Steelbook El mapa Que puede estar bastante bien Está bastante 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 Currado Y épico Y es lo que yo recomiendo ¿Vale? Para Dragon Ball Z Kakarot Vamos a cambiar A la webcam Vale, perfecto Vamos a cambiar a la webcam Pues nada chicos Esto básicamente es lo que Lo que hay acerca de Dragon Ball Z Kakarot El nuevo trailer Es realmente brutal Lo que acabo de ver Es realmente increíble Yo recomiendo muchísimo Que este Este juego lo compréis Lo vais a tener disponible En el link de Instant Gaming En mi link de Instant Gaming Para ayudarme Comprar cualquier juego Cualquier cosita Podéis ayudar de esa forma Poniendo ahí el El Instant Gaming Y a través de ahí Podéis reservar el juego También Cuando esté disponible Y nada Saiyans Es un placer estar aquí Y estar con todos vosotros Espero veros en esta aventura Nueva de Dragon Ball Pronto tendréis noticias del canal Porque ya sabéis que he bajado La actividad Que no subo tantos vídeos De Xenoverse Pronto tendréis noticias Pero necesito todo vuestro apoyo Concentrado en forma de like Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Muy pronto Aquí en el canal Con Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!